¡Baila! 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 Bueno amigos que les vieron como ustedes pueden ver Atrás de las castillas está y adentro de las castillas tenemos un grupo musical que en este momento vamos para ver para adentro, para ver que ritmo de música toca ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Muy cariñoso ¿Dónde está el cámara? Sanalejo.com ¿Estás recibiendo en este momento? Saludos Sanalejo.com Son los dientes de Freeway Gracias por invitarnos Vamos a tocar la canción Que se dedicamos a todos los que No encuentran explicaciones Y se autodenomina Salados Saludos Sanalejo.com 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!